Amigos, amigas, Filipo Beltrán, muy contento de estar con ustedes. El día de hoy te preparé un video pues un poquito diferente a lo que estás acostumbrado aquí en el canal. Un video tomado de un fragmento del documental de Pigmenio Ibarra y su esposa Verónica Velasco. Un gran trabajo, el documental de Andrés Manuel López Obrador, Este Soy Yo. Obviamente con una narrativa original y también con fragmentos editados por un servidor. Y lo que intento mostrarte con este video son los orígenes del presidente. Esos orígenes que siempre nos platican en sus conferencias pero que mucha gente pues a veces pasa desapercibidos. Esos orígenes de luchar por los más pobres, por los más débiles y en contra de un monstruo gigantesco llamado corrupción. Esto es México Informa. Y sí, comenzamos. Esto es México Informa. Esta casa abandonada era de mi abuelo, José Obrador Revuelta. Nada más voy a mostrarles la casa. ¿Ya escuchaste los zaraguatos? Mira, esta es mi casa. Aquí nací en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Yo tengo principios, tengo ideales. Estoy bien anclado. Tengo los pies en la tierra. No levito. No voy a cambiar. Nunca. No voy a mandar a peña a juicio y además gobernadores. Va a haber juicio haciendo. Va a haber juicio. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos y los presidentes municipales también. Hicimos estos terraplanes como chinampas del altiplano. Pero estos son camellones chontales. Y aquí aprendí a trabajar con la gente, en el campo, en las comunidades. Me siento muy orgulloso de eso. Con esta gente. Este camino de los pantanos y todo. Maya chontal. ¿Te acuerdas que nos metíamos al pantano? Pantano. Con el agua hasta acá. Y bebiendo agua del mismo papá. Oye, posol agrio. Fueron como 40 hectáreas, ¿no? Originalmente. Pues el agua es 60. 60. Agua y tierra. 60. Porque es canal camillón. ¿Fuiste a dar de comer a la mojarra? Que vengo. Ah. Que vengo. Y no sabes quién soy yo, ¿verdad? Ya no me conoces. Como ya estoy noxi. Ya no me conoces. Ah, directo, Cayo. Ya no, es que la vista ya no me acompaña ya. Sí. Sí, estoy jodido de la vista. Me operaron a este, pero a este y a otro. Ya no me operan con este. Es catarata que tengo. Sí. Estás joven, licenciado. Noxi, mi. Maco. No, todavía estamos. Vamos a seguir luchando. ¿Qué significó esto para ti, Julio? En ese entonces, se llevó a cabo un programa integral en toda la zona chontal. No solo fueron los camellones. Fueron créditos a la palabra. Se compraron ranchos, las mejores tierras. Y se entregó. Esos terrenos se entregaron a los chontales, a la gente pobre que vivía aquí, marginada, en las zonas más bajas. En las zonas más pobres. Se hicieron viviendas. Se alfabetizó. Nada. No. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? Felicitas. ¿Qué bueno? Mira, este es mi retoño de Jesús, Jesús Ernesto. Entonces lo traje para que conociera aquí los camellones chontales. El trabajo que hiciste tú. ¿Cómo estás? Aquí estamos chargados por los mismos, estamos ahí cultivando los pescados. ¿Qué es el otro no aquí? Pero estamos conservando. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás, Simón? Simón, aquí estoy de visita. En camellones. Tabasco es una planicie, son tierras bajas. Está al nivel del mar. Si tú haces drenes, corres el riesgo de que se meta agua salada. Entonces este método de trabajo, el camellón, es ahondar más para que el agua esté en los canales. Y lo que sacas del fondo, del pantano, lo subes y haces el terraplén, la chinampa. Y esto ya no se inunda, ya puedes sembrar aquí y en el canal puedes meter peces. Así como no hay que comprar las gasolinas y producirlas en México, ser autosuficientes en todo lo que tiene que ver con los energéticos, así también en los alimentos. Ya no comprar el maíz, el frijol, el arroz, el huevo, la leche, sino producir todo en México. Dar empleos, rescatar al campo para que no haya desintegración en las familias, que no haya migración por necesidad. Que el que se quiera ir, se vaya por gusto. Viví aquí seis años, en este centro coordinador indigenista. Estuve hasta el 82, aquí viví con mi finada esposa, con Rocío. Aquí nació el mayor de mis hijos, José Ramón. Este es Andrés Manuel López Obrador, un hombre diferente, un político que está con el pueblo, que no olvida sus raíces y que a pesar de haber sido rebelde en su juventud, ahora tiene una lucha pacífica. Una lucha por un verdadero cambio en el país, un cambio que por supuesto no le convenía a esa bola de corruptos gobernantes que estuvieron saqueando a nuestro México durante muchos años, y por eso lo desaforaron. A proceder penalmente en contra del señor Andrés Manuel López Obrador, por ser probable responsable en la comisión del delito previsto y sancionado por los artículos 206 del Código Penal Federal. Tiene la palabra el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del FOAPROA, de los amigos de Fox, del Temesgate, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Como deben suponer, estoy acostumbrado a luchar. No soy de los que aceptan dócilmente condenas injustas. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Que ellos iban a votar por el desafuero. Había una combinación de rabia y de tristeza. ¿Ha muerto la democracia? ¿Podemos hablar por la patria nosotros? Nosotros sí. ¿Los diputados no? La gente de la Ciudad de México es muy solidaria, muy fraterna. Es el pueblo más politizado, más consciente que hay en todo el país. Cuando llegué aquí, lo primero que hice fue abrir esta ventana y salir a este balcón para no olvidar que en la plancha del zócalo había estado muchas veces protestando para no olvidar de dónde venía. Sin lugar a dudas, un presidente del pueblo y para el pueblo, un presidente sencillo, un presidente al que no le importan los lujos, la fama o la fantochería. Tenemos a un presidente honesto, un presidente que está haciendo historia apoyando a la gente más necesitada, un mandatario que trabaja más de 16 horas al día para intentar hacer dos sexenios en uno, fiel seguidor a los principios de Madero, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. El cambio ha llegado, pero no se lo dejemos a un solo hombre. Nuestra labor como mexicanos es ayudarle a nuestro presidente y ser mejores personas cada día. Que un México informado siempre es un México mejor. Nosotros nos vemos en el próximo video. Pásala muy bien. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!